No seguir teniendo ese monopolio que tenemos ahí, dos, tres familias, las más ricas son los que manejan los alimentos aquí en Venezuela. Entonces eso no podemos seguir permitiéndolo y los estamos llamando, les estamos diciendo vénganse con nosotros, hagan sus propuestas, que nosotros el pueblo organizado también tenemos, porque nosotros tenemos una cantidad de empresas de propiedad social, tenemos una cantidad de empresas socialistas que se han venido forjando el calor de esta revolución bolivariana y necesitamos también sentarnos junto a ellos y ver cómo tendemos un puente y cómo solventamos la situación de Venezuela. Ahora bien, por último tenemos a los cultores. Estos son los nueve movimientos que van a estar participando directamente en nuestra constituyente. Es decir, y me imagino que va a haber una manera, el presidente hablaba de 500 constituyentistas, que no necesariamente tienen que ser 500 en números cerraditos, pueden ser 510 o pueden ser menos, 450. Eso que lo va a determinar la gente y esos movimientos organizados. Nosotros nos basamos, y el presidente, para desmontar esas mentiras que a veces nos dicen, que es inconstitucional, que es un golpe de Estado, golpe de Estado lo que dieron aquí el 11 de abril, eso sí fue un golpe de Estado. Nosotros estamos apelando a esta constitución y hay unos artículos de esta constitución que nos permiten, y le permiten al presidente Nicolás Maduro, como es el 347, que lo voy a buscar aquí, 347, 348 y 349, pero yo lo quiero leer. Gracias. Gracias.